Buenas tardes, señorías. Bueno, hemos escuchado un previsible discurso grandilocuente del ministro señor Montoro, del ministro reprobado señor Montoro. No nos sorprende, pero le vamos a recordar lo que ya le recordábamos cuando estuvimos aquí en la intervención de tramitación de los presupuestos. Señorías del Partido Popular, ha sido precisamente el Gobierno del Partido Popular, el que ha hecho naufragar el empleo público de este país. Y ahora se disfrazan de salvacostas, de guardacostas y están tirando botes salvavidas, que obviamente los botes salvavidas son necesarios, pero son botes salvavidas. Y nosotros sabemos que lo que hay detrás es ese naufragio provocado por los gobiernos del Partido Popular. Y además nosotros no nos olvidamos, pero creemos que tampoco se olvidan los miles y miles de opositores en este país, tampoco se olvidan los empleados y empleadas públicos. Y por lo tanto, nos vemos también obligados a recordarlo aquí. Sí que es cierto que este bote salvavidas que nos presentan hoy me ha sorprendido, me ha sorprendido gratamente en dos cuestiones que me han parecido muy interesantes. ¿La primera cuál es? La primera es que este Real Decreto Ley, lo han comentado algunos de los intervinientes anteriores, ha demostrado que sí se podía, que sí se podía destopar el límite sacrosanto de la tasa de reposición. Llevamos años, muchos de nosotros, organizaciones sindicales, colectivos de opositores, administraciones públicas, recordando que es posible o que es necesario repensar este límite de la tasa de reposición. Y este Real Decreto Ley lo ha hecho, lo ha hecho precisamente de la mano del Partido Popular y no ha pasado nada. No se ha caído el mundo, no se ha abierto los cielos, no nos ha tragado la tierra. Es decir, se puede repensar el límite de la tasa de reposición. Pero también me siento en la obligación de hacer un recordatorio, de señalar que hay un atisbo de hipocresía en esto que nos presenta. Porque hace menos de un mes, apenas dos semanas, se han aprobado unos presupuestos generales del Estado, donde el Estado central obliga a las Administraciones públicas de este país, a todas las Administraciones Públicas, a respetar la tasa de reposición de efectivo. Y no más de unos días después, dos semanas después, nos encontramos con este Real Decreto en el que la Administración del Estado se exime de ese cumplimiento del límite de la tasa de reposición. Esto, señoría, no nos parece serio. No nos parece serio que lo haga solo la Administración del Estado. Nos parece que ha llegado el momento de repensar la tasa de reposición para todas las Administraciones públicas. No solo para la Administración del Estado, no solo para mí, sino para todas mis compañeras, como podríamos decir, para todas las Administraciones públicas de este país. Y muy especialmente a una de las Administraciones más sufridoras en este país, como son las Administraciones locales, los entes locales, que han estado además especialmente exprimidos desde el 2013 por las propias actuaciones varias de su Ministerio. Y nos parece que es el momento de repensar las tasas de reposición, muy especialmente para las Administraciones locales. Así que nos parece que ya que ha sido el Partido Popular que ha sacado o ha quitado ese tabú del límite de la tasa de reposición, sigamos avanzando en esa dirección y sigamos avanzando para todas las Administraciones públicas, para que todas tengan las mismas reglas y no solo una, en este caso, la Administración central. Luego, por otra parte, otro de los temas que me ha llamado la atención es que sí que reconocen que hay ámbitos de la Administración general del Estado que es necesario y que era necesario una urgente intervención. Nosotros también lo pusimos de manifiesto en las enmiendas que presentamos en la Ley de Presupuestos. De hecho, una de las enmiendas que presentamos fue una oferta especial, extraordinaria, con un plazo de tres años en el que señalábamos casi exactamente estos mismos ámbitos de intervención, porque entendíamos que hacía falta una intervención directa e inmediata y urgente. Por lo tanto, en ese momento nos llamaban demagogos, pero da igual, estamos contentos con que estemos coincidiendo en esta necesidad de urgencia. Ahora bien, entrando concretamente en el texto y bajando a los números que nos proponen, hay que hacer un análisis primero de partida. Estamos hablando de que desde el 2008 hasta la actualidad se han destruido más de 40.000 empleo público en la Administración general del Estado, es decir, estamos hablando de más de 6.000 por ejercicio presupuestario y lo que se presenta como creación real de empleo, al margen de la reposición de tasas del 2017 y del 2018, es 2.026 puestos, que así se refleja en el propio Real Decreto Ley. Bajando en lo concreto, agencias tributarias, hemos perdido desde el 2010 casi 4.000 efectivos en la agencia tributaria. Y aunque ahora se presenta una oferta voluminosa, descontando, como comentaba la propia compañera de Esquerra, las ofertas del 2017 y del 2018, la creación de empleo también es una creación exigua, una creación que más o menos podría rondar las 200 plazas, que comparado con los 4.000 que hemos perdido en este tiempo, evidentemente no es para ponerse medallas en la lucha y prevención del fraude. En cuanto a la Administración laboral y Seguridad Social, hablamos de que desde el 2009 hemos perdido 4.249 efectivos en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social. Ya hemos, varias veces hemos puesto el ojo sobre la necesidad de una actuación enérgica en la Seguridad Social para poder repetir la situación de deficiencia actual, que además en el 2019 se prevé una baja de 1.500 efectivos, por lo cual creemos que es necesaria una oferta mucho más intensa que la actual. DNI, 150 puestos, miren señorías, creo que 150 para la situación de colapso absoluto que hay en la gestión de los DNI en España es bastante deficitaria. Prisiones, ¿qué ocurre con los nuevos centros que se van a abrir? Hay dos de inminente apertura y no está prisiones en la oferta extraordinaria, está en la ordinaria, pero no en la extraordinaria de creación de plazas. Seguridad fial, aquí creemos que el conflicto se cierra en falso, el conflicto que hay actualmente se cierra en falso para los examinadores y examinadoras y para la propia seguridad vial. Estamos hablando de una situación de una reducción casi de la mitad de la plantilla y se plantea solamente 70 plazas en la oferta. Es decir, hay que seguir avanzando mucho más para poder repetir la situación de recortes de los últimos años. Y no puedo terminar sin hacer referencia al eterno olvidado que es la recuperación de los derechos económicos de los empleados y empleadas públicas de este país. Se ha hablado a lo largo de la tarde de la extraordinaria situación económica de este país o, por lo menos, de la gran mejora de los últimos años. ¿Cuándo le va a tocar el turno a los empleados y empleadas públicas? ¿Cuándo se van a restituir los derechos económicos perdidos? ¿O cuándo vamos a dejar de perder? Porque sistemáticamente en cada ejercicio perdemos. Ya termino, señoría. Nos parece que los presupuestos del 2018 podrían ser los presupuestos del inicio de la recuperación económica de los empleados y empleadas públicos de este país. Y, ¿por qué no? Ya que lo han puesto ustedes encima de la mesa con los presupuestos en los que se va a acabar con la tasa de reposición que tanto daño ha hecho a este país. Muchas gracias, señoría.